De hecho, pues les cuento una historia. Hace mucho, mucho, mucho tiempo, yo tenía el coco lavado. Yo tenía absolutamente... Miren, banda, barbita. ¿Ya vieron la barba? Lo que tiene ahí es estar todo descuidado últimamente. Nah, sí me baño diario, pero pues como que no me he sentido mucho con ánimos. Este, a ver, les cuento. Hace muchos años a mí me lavaron el coco, pero sí, absolutamente. Como yo creía que el mundo tenía gente mala y que el modo en el cual se solucionaba o se podía ir arreglando el mundo poco a poco, era siendo radical, atacando a gente de internet, por ejemplo. Por ejemplo, decía, es que el gobierno está sumido en corrupción, todo es corrupción. Y es que, no manches, alguien tiene que hacer algo, hay que criticarlos. Justamente por eso el canal se llamaba Revolución Final antes. El canal, no el proyecto. Porque la idea era esa, o sea, la idea era... ¿Sabes qué? Vamos, vamos a hacer la revolución final. ¿Por qué? Pues porque yo estaba, yo estaba muy joven y de verdad creía que simplemente por decir la verdad en las redes sociales la cosa cambiaba. Realmente no era nada ni un poquito diferente de tu youtuber de izquierda o de derecha reaccionario que le echa la culpa de todos los males sabios y por haber a la izquierda o la derecha. Ese era yo. Ese era yo. Entonces ocurre que, no sé güey, o sea, tenía 14 años, como ya dije. No manches, incluso menos, 13, 2, 14 años. Ocurre que, pues, Alex Sintek, un cantante mexicano, subía música, perdón, subía videos humorísticos a su YouTube. Y a mí me, yo le hice un video dedicándole diciendo, es que tú, tú, tú eres parte de la ignorancia. O sea, tú, tú haces que la gente sea ignorante, es que el gobierno y está de la chingada y tú no quieres hacer nada. O sea, todo está bien jodido, güey, no mames. Neta, o sea, eso hice yo. Dediqué ese video de porquería. Y, pues, ¿qué pasó? Pues todavía internet era muy chiquito, YouTube era muy chiquito. Y me habla, y me contacto con él, ¿no? Le mando, no sé si él me manda mensaje directo o yo se lo mando. Pero, pues, sí me dice, oye, la neta esto que estás haciendo está mal. Es una jalada. Y luego, pues, estás poniendo ahí casi, casi fotos públicas, pero estás poniendo fotos personales mías. O sea, ¿qué pedo? Y nada más me estás tirando odio por tirármelo. ¿Y saben qué hice, banda? Le dije, no, yo tengo la razón. Pinche gobierno, no, no es cierto. Pues recapacité y dije, tienes razón. ¿Qué estoy haciendo? Es una persona de verdad. O sea, este es un ser humano. Esto no es, no es un demonio del gobierno. No es... Oh. De este le volaron la cholla. O sea, no es un demonio del gobierno. No es algo así. Es un ser humano. Neta no, no, o sea, no está bien que yo siga tirándole mierda a esta persona o algo por el estilo. Y me disculpé y nunca más, desde ahí nunca más he hecho eso de dedicar mis videos o, por ejemplo, aquí los streamings a atacar personas. ¿Por qué? Porque es estúpido y lo peor de todo es que haces que un montón de... Haces que... Bueno, no haces. Realmente, a mí nadie me... A mí nadie me mandó a chingar a Alex Sintek. Era un jovencito enojado, sin nada que hacer. Que quería atención. Y, o sea, imagínate. Y eso queda claro con que... Ah, gracias, fan del esquizo. Y eso queda claro con que era el Alex Sintek, banda. O sea, Alex Sintek, nada que ver en política. O sea, no, yo ni siquiera sé si el güey es de izquierda o de derecha. Pero ahí fui, ¿no? A tirarle mierda, pues porque él sí tenía un público grande. O era famoso. Y... Y de alguna manera u otra, el atacarlo, a mí me hacía sentir como que ya estaba haciendo algo interesante. Algo bueno, ¿no? Por el... Por el país, incluso. Una absoluta ridiculez. Y me lo creí. Me lo creí yo mismo. ¿Por qué? Pues porque uno quiere ser interesante, uno quiere ser importante en el mundo. Y redes sociales, la capacidad de tirar mierda, te hace sentir eso. Te hace sentir el... El ver a una persona importante, sufrir, te hace sentir como que vales algo. Como que estás siendo parte de algo. Stoneman. Hola, Skiz. Espero que estés muy bien. Últimamente me han embargado sentimientos de inferioridad. Que no soy suficiente para ninguna mujer y que lo mejor es quedarme solo. Por mucho que recuerdo tus palabras sobre nuestro valor como personas, francamente no veo en mí que pueda agregar a las mujeres. Siento que no merezco que me quieran y hace un año que estoy soltero. ¿Qué debo hacer para acabar con este negativismo? Pero no que nada. ¿Tú eres las mujeres? O sea, ¿existe alguien que pueda ser las mujeres? ¿Existe la presidenta de las mujeres? O sea, ¿una mujer que por sí misma represente absolutamente a todas? No, no existe. No has conocido a todas las mujeres. No todas las mujeres están conocidas. Entonces, es muy fácil, es muy simple la posibilidad de que... Pues hasta el momento solo te hayas topado con gente a la que no le gustas. O que incluso si le gustaras a alguien, pero hiciste una profecía autocumplida. O sea, ah, nunca le voy a gustar a las mujeres. Y como tú mismo ya traes esa idea detrás y ya estás en modo negativo. Pues... La... Alguna chica que pudiera estar interesada en ti prefiere dejarte en paz. Prefiere no hablar contigo. O tú mismo te cierras a la conversación, a la plática por lo mismo. Por el mismo miedo. Entonces, eso. Debes entender que puedes estar tú mismo creando ese futuro. O esa vida de tristeza para ti mismo. A través de simplemente creerla firmemente. Este... Como antes... Exacto. Alguna vez dije una pendejada que... Gracias Marshall Banana. Alguna vez dije una pendejada. Es que las Barbies de antes eran doctoras y maestras y mamás. Y luego dijo, no como ahorita que las Barbies son... Mujer que ofrece sus servicios sexuales. No, eso lo dije hace más de 10 años. Y la verdad es que era una absoluta pendejada. O sea, una absoluta pendejada. Pero ¿por qué? La clásica crítica que uno hace cuando es un adolescente reaccionario es... Antes mejor. Porque hoy mal. Aunque yo no haya revisado. Aunque yo no haya hecho en la más mínima investigación. Para saber si realmente estoy en lo cierto. No, no, no. O sea, neta que... Eso es todo. O sea, basta con que yo lo crea. Y seguro ahorita es peor. Eso es todo. Yo no tengo...